La campaña tiene por objetivo erradicar las enfermedades propias de la temporada de invierno, como la fiebre, gripe, tos, dolor de cabeza, cuadros de diarrea, falta de apetito y malestar en general. Es muy importante que la población tome conciencia de que debe de cumplir esta vacuna, como se hace año con año, porque estamos en el tiempo propenso para adquirir la influenza. La influenza es un virus que causa varias enfermedades y puede llegar a desencadenar la neumonía, donde hay personas que llegan a requerir de hospitalización. La vacuna está disponible en todas las unidades de salud de nuestros SILAIS, en los puestos médicos. Igualmente, los vacunadores del Ministerio de Salud van a andar realizando visitas casa a casa, pero recomendamos que acudan inmediatamente a los centros de salud a aplicarse la vacuna. El gobierno de Nicaragua, a través del Sistema Público de Salud, prioriza la vacuna contra la influenza para los grupos más vulnerables. La de influenza. ¿Por qué es importante, madre? Más en este temporada. Para las enfermedades. Y le damos gracias a Dios, pues, de que él está haciendo algo por nosotros, por los pobres. Y tanto ellos como ustedes, que no se rinden en andar caminando. Estamos agradecidos. ¿Qué edad tiene usted? 62. ¿Siempre ha aprovechado esta jornada? ¿Qué es el influenza? Siempre. Los invito de nuevo, les digo, para que se vacune todo el pueblo de Nicaragua, ya que el gobierno ha traído las vacunas. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.